Equipo, nuevo video en youtube, hoy tenemos un episodio de la serie de roba to super sonic y gen sin perder ni una partida, como veis estoy con el croma y como veis detrás mío tengo el rocket 10, una espectacular eh, producción 10 de 10, también acabo de grabar el episodio, si me aparto aquí un poquillo veis ahí el rango, no ahí no, aquí, he intentado explicar lo mejor que sé, los motivos por los cuales he hecho x movimiento, así que es verdad que en este rango es un poco más difícil, pero bueno, a medida que vaya subiendo pues va a ser más fácil explicar y va a ser más difícil ganar, pero bueno, yo creo que ha quedado un episodio bastante guay, bastante interesante, por el título sobre todo, y deciros que este mes se va a anunciar todo, tanto fichaje como nuevo club como todo, así que estaros atentos por las redes, por twitter, por twitch, por youtube también voy a anunciar, así que espero que os guste este episodio, chavales, os quiero. Vale, primera partida del día, por si no os acordáis, dejamos en champion 1 de visión 1, a partir de este rango voy a intentar ser un poco más didáctico, a enseñaros un poco más, pues, básicamente el motivo por el cual hago ciertas cosas, y pues vamos a intentar sacarnos cositas, ¿no? Ah, bueno, aquí no tengo mucho que explicar, mi compañero ha fallado en open, pero mal que yo, por cierto, por si no habéis visto, estoy con el croma, no está del todo bien, ¿veis? Como se ve un poquillo, ah, el motivo es porque primero me viene de arriba, entonces aparezco iniesta, sigo bajo más, incluso me empieza a difuminar un poco el pelo, y mira que blanco barra negro, y bueno, castaño, y porque yo de por sí soy bastante blanco, pero bueno, a ver, vamos a ver cómo se hace el asunto, bueno, eso es open, hemos marcado algo, es que realmente vale, ah, os explico cómo, qué hago, pero es que ahí he seguido, he mudado y hasta poco, poco, poco más. A ver, aquí ya empiezan a hacer el saque rápido, yo recomiendo, que por cierto, os voy a dejar el tutorial del saque rápido en la descripción, que aprendáis el saque rápido lo más pronto posible. A ver, aquí dejo ir a mi compañero, me espero a que vede, y luego ya, a ver, a ver, este hombre me va a rushear, entonces si hago esto se va a comer, y más en este rango, y si meto CP, pues toco yo, Missile Nuclear, es que aquí tampoco hay poco que explicar, ¿no?, durante estos 30 segundos, en este rango quizá es demasiado pronto para explicar, pero bueno, voy a intentar explicarlo un poco por encima, vale, a ver, saque rápido, a este se lo voy a ganar, ah, pues no, vamos a poner este boost, como no me fío de mis compañeros, pues me quedo un poco más atrás, veis, este de aquí, el tío me va a rushear, hago un zik, a poder haber seguido, pero ha caído encima suyo, no me tiro porque no quiero vender a mi compañero, entonces lo hago a mago, y está mi compañero ahí, en dos para dos, yo os lo digo, chavis, no es de derrotar, es de tirarte cuando tu compañero no se tira, que por cierto, aquí me ha bachaseado él, y de no venderle, y de que no te vendan, bueno, esta partida va a estar siendo un tremendo padistón, las cosas como son, y no solo mío, si no, mi compañero también ha metido dos, poco puedo explicar aquí, poco puedo explicar aquí, a ver, aquí me espero porque este hombre me va a pasar, damos un toque, voy a dan, me matan, tiro libre de mi compañero, la meto yo, bueno, saí del partido, a ver, he dicho que iba a explicar más, pero poco puedo explicar si meto cinco goles en 3.42, así que, bueno, vamos a ver a por la siguiente, vamos a ver a la segunda partida, de play, nos ha tocado contra chorizo, bueno, chorizo, te va a caer una, que vas a flipar, bueno, quizá me toco conmigo, ah pues no, chorizo sí que te va a caer una bastante curiosa, a ver, importantísimo, en estos rangos más que nunca, el saque rápido, si es que es prácticamente ganado 100%, no hay nadie que lo sepa en este rango, así que es importantísimo, a ver, no me voy a tirar porque mi compañero está enfrente, tened en cuenta que yo aquí juego como si mi compañero literalmente fuese para México, ¿sabes? en rango alto no haría otras cosas, el juego super seguro, o intento hacerlo, bueno, eso, cuidado, eh, aquí me espero, este hombre se va a tirar otra vez, se va a tirar este hombre, la voy a dejar para mi compañero, que es fácil, ya sabía que no se iba a tirar, aquí me espero, a ver, se tira mi compañero, para que yo meta eso, y va a gol, nice, chorizo me la ha pasado, muchas gracias, choricillo, aquí en este rango ese pepón no la puede, voy yo, gracias amigo, saque rápido, bueno, ahí lo toca mal, me la llevo, ah, si me la iba a tocar y era buena, ahora aquí nos esperamos, he fallado el doble, esto debería haber sido gol de doble, me giro, porque mi compañero no está cerca, la tiro para arriba y me voy, tened en cuenta eso, que yo estas decisiones que estoy tomando, por cierto, eso ha sido un pedazo de mierda, jugando con este hombre, bueno, ahí entendéis el motivo, ah, no, no lo hago en el rango alto, la verdad es que me voy a poner 3 Haribo Chaser, porque aquí, este hombre, pues no va a marcar, eso, it's a pacto, es que mira saque que hace, es lamentable, pero bueno, esto es champion, supongo, este hombre se va a tirar, y gol, nice, aquí son muy gol chasers, nada, que ven un balón, dicen, eso es mío, unga unga, ¿no?, más o menos, sí, pero bueno, a ver, saque rápido, esto es mal lento, así que lo tengo que tener en cuenta, es así más fácil, si me aparto, algo me da ganas, ni siquiera me da ganas, un seeding, ¿eh?, cositas, a ver, este es Boat Chaser, como he dicho, bueno, y a mí me han matado, pero creo que hoy igual, ¿no?, ahí está, es que se tira todo, aquí tenéis que tenerlo en cuenta, en rangos bajos la gente no piensa, si sois diamante, intentad jugar más un poco en cabeza, pero claro, tened en cuenta que, si sois diamante, vais a ser invitados hermanos, con mucho respeto, lo digo, mucho respeto, lo digo, mucho respeto, lo digo, ay, Dios mío, a ver, ese hombre me ha robado el boost, ¿qué hago yo?, pues esperarme, me quedo con 12 boost, a que mi compañero se tira cañón, cuando se tire, me voy a por nitro, se va a volver a tirar, no sabe él, ¿y este se va a tirar?, no, este se ha cagado, no voy a marcar, porque tampoco quiero abusar así a lo gasto, quiero que mi compañero juegue, porque tiene 22 puntos, ¿sabes?, bueno, a ver, se han repelado, se han repelado, y ahí no puedo hacer nada, equipo, y además con mustiflock, ¿eh?, mustiflock, por cierto, muchísimas gracias al apoyo que estáis dando a la serie, muchos de vosotros me estáis ahí pidiendo que la suba, sé que es verdad que, pues el canal de YouTube ha subido un bajo, ha sufrido, no ha subido, ha sufrido un bajón, pero yo creo que todo el mundo, sobre todo porque es verano, pero bueno, si apoyáis la serie, pues seguiré haciéndola, y no solo esta serie, sino que otras, y dentro de muy un poquito cuando empiecen los torneos en el canal, primero, ah, adiós, pero mi compañero se acaba de marcar en propia, ah, va a haber anuncio de nueva organización, nuevo fichaje, y cuando haya torneos, hay diversos torneos, y coms, seguramente algunas coms, pero bueno, ya veréis, va a estar, va a estar, yo os digo que vienen un montón de cositas y os va a no, eh, eh, este hombre tiene 50 puntos, y ha marcado en propia, este es vuestro vídeo, yo, ah, vale, muchas gracias, agradecido, a ver, y este es mi nivel de opinión, voy a intentar decir, pues eso, estoy intentando decir lo que hago, pero es que, en este rango, mira, que es unga unga todo el rato, no va a llegar por la esquina, también hay que dejarle jugar un poquillo al guiri, aunque sea madísimo, ¿sabes?, porque si le dejas solo, sabes prácticamente que gol, porque no sabe defender, ahí podría haber marcado, pero no hay que abusar, entonces un tirito, que juegue tu compañero, que haga sus cositas, no llega, no pasa nada, estoy yo, despejámoslo otra vez, ¿este hombre va a pasar?, no, pues block, y no voy a seguirla, porque quiero que vaya mi compañero, no hay que bochear tampoco, no es necesario, cuando queréis jugar sobre seguro, jugáis así, ya está, hay más, me podría haber tirado esa, pero no me tiro, no quiero vender a este hombre, tímidamente, tampoco quiero marcar marcos de escribido, es demasiado abuso ya, porque esto, el marcador quizás es un poco escandadoso, ¿me puedo tirar?, si me puedo tirar, pero, se lo voy a pasar a mi compañero así, pues no, ni agua, ¿eh?, ¿otra buena propia?, uuuh, pues se gusta con el cnk, aún así, bueno, no, no, no tanto como yo quería, choricillo, choricillo, de hecho a mago ahí, porque el 50, si os fijáis, mi compañero no estaba atrás, solo en un partido profesional, pues lo mejor es hacer a mago, porque si te tiras en dos para dos, y te da ganas, y tu compañero está en frente, pues obviamente no hay nadie, muy arriesgado, a ver, creo que voy a marcar, voy a intentar marcar algo ya, eso es el duke, vamos a decir, no hay que levantar sospechas, eh, eh, se han rendido, pues venga, partidito para saca, vamos con la última partida, un fan de K-Dop, te imaginas que es K-Dop de verdad, se me queda pollo suyo, eh, bueno, a ver, tiene pinta de que ese partido va a costar, por lo mero hecho de que mi compañero se ha tirado esa ya, me da mala espina, bueno, budar, se va a budar, eh, aquí, cuidado, vamos a ver pequeños, a ver, rebote eso, a ver, mi compañero está a medio, así que hay que intentar marcarla, y la marcamos, voy a girar la cámara ahí, para ver si está a medio, es más seguro ahí, siempre y cuando tengas tiempo de pasarla a medio, dar un toque a pared, que rebote, o directo, pero como no he visto a nadie, la intento meter, se la meto bien, y si no, pues un dook y no, bueno, ahí era relativamente fácil meter, pero, peor ese fallado, no te voy a engañar, voy a coger su nitro para que no tenga, y mi compañero está a CK, perfecto, me va a tocar, por favor, dos por uno, van, se me queda polla, eh, se me puede caer la polla suya, se me puede caer la polla suya, ah, y ahora vuelve, no dice nada, he vuelto, no te despide flip, eh, el tío te despide flip, bueno, yo meto otra por si acaso, si es que no me fío, lo siento mucho, pero mi compañero tenía pinta de estar, vamos, no vuelve ni una, vamos, buenas tardes, todo tilteado, eh, ya están tilteados, vale, la meto en propia, que por cierto, no os voy a engañar, ya tengo título para este capítulo, arroba byfez, editor, ah, se queda CK mi compañero, hombre, hay que dar un poco de entrega, o sea, queda CK, no digo cuánto tiempo, ah, y también deciros, por cierto, comentaros que anuncio de todo esto, de nuevo pichaje, de nuevo clipito, va a ser este mes, va a estar muy guapo, y, y tranquilos, que no, no vamos a defraudar, pues vamos a intentar, vamos, nada, no creo, es que os va a encantar el anuncio, vais a flipar, vamos, os voy a dejar ahí con todo hype, no me voy a meter porque tampoco quiero abusar, pero el collejón te lo llevas, sabes, pues bien, pues dos partidas facilitas, ah, perdonad si no, si no, si no he explicado mucho, en este rango es bastante difícil aún, considero que es un muy bajo nivel, comparado conmigo, me refiero a cosa que tenga sentido, que yo diga, este va a hacer esto, esto va a hacer esto, aquí hay mucho break, es difícil, bueno, en general, pero, lo voy a intentar, lo he intentado, creo que he ficado un poquillo por encima de los motivos por los cuales he hecho eso, ah, mis consejos para dos para dos, es que, en dos para dos no se rota, tu te tiras cuando tu compañero no se tira, y siempre y cuando, nunca me dejáis solo, y ya está, no hay más, ah, para cerrar el episodio vamos a abrir esto, y vamos a ver el rango que nos ha dejado, a ver, abrir, te imaginas que me toca conectar en el banco, se me ha quedado apoyado solo, ah, pues no, eh, tremenda basura, bueno, agua, muchas gracias, por hidratarse, bueno, lo dejamos en división 4, ¿me han subido dos división? no, no me han subido dos divisiones, voy a división por partida, bueno, espero que os haya gustado el episodio, ah, muchísimas gracias por verlo, ah, más adelante voy a intentar, ah, ir explicando cada movimiento, también es verdad que a medida que su barranco va a ser más difícil, pero bueno, ah, dadle like, suscribiros, ah, activar la campanita, eh, eh, si, youtube ya, bueno, dadle like, y suscribiros, yo con eso me conformo, y espero que disfrutéis de la serie, y de las próximas que vienen, próximas series, aparte de esta, nos vemos chavales. y y Gracias por ver el video.